Música Juega limpio, siente tu liga Juntos formemos un nuevo México ¿Quién habla? ¿Diego? Sí Hola, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? Habla Antonio Portales, jugador del Atlético San Luis Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Estás emocionado? Sí Sí, oye, te tengo una sorpresa de parte de todo el equipo ¿Ok? ¿Estás listo? Sí Bueno, queremos invitarte a que vengas al partido de Pumas En la primera jornada con nosotros Que nos acompañes y que nos estés apoyando desde la tribuna ¿Qué te parece? Sí Sí, oye, pero no solo vas a estar en la tribuna Antes vas a estar de embajador Tú vas a ser quien nos entregue el balón para iniciar el partido ¿Cómo ves? ¡Oh, gracias! ¿Sí? Sí Ya, ya Ey, eres muy famoso, eh Ya vi el video desde ayer Y la verdad que Que a todos nos llenas de mucha felicidad Saber que Que estás muy emocionado Y que pues ya te sabes todo el protocolo, eh Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás emocionado? Sí ¿Ya estás listo? Sí ¿Estás listo? Sí Bueno Acá te esperamos, ¿ok? Ok Te mando un fuerte abrazo Y por acá nos vemos, Diego Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, a ver ¿Puedes decirme la frase? ¿Mande? ¿Puedes decirme la frase del protocolo? A ver Juega limpio, siente tu liga ¡Esa! Muy bien Buena Un abrazo Y acá te esperamos, Diego ¿Ok? Sí ¡Gracias! Hombre, gracias a ti Abrazo